Mirá que este año no me hice nada en la carita, ¿eh? Mirá, 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 mirá el monitor. ¡Fuelta! Igual ubicále porque hay la robótica atrás que te da como un lamparazo. Ah, no, no, porque me la silueta, me marca todo. Ah, está todo fríamente calculado. Bueno, y vamos a empezar con algo maravilloso que son los tejidos largos a mano, y en este caso de la mano de Agustina Sacker, que es una de las mejores haciendo esto. Y vamos a ver tres opciones divinas para el día. Primera opción, un jeans, una zapa, y decís, me tengo que abrigar. Me tengo que abrigar. Y este es el abrigo divino que tenés que llevar puesto. Está íntegramente tejido a mano con corazones. Lindo este para el fin. Y me encanta para el fin, es verdad, porque baja la temperatura. Y decís, estoy comiendo, almorzando en Palermo o en Hadlingham, donde tenga ganas. ¡Oh, ya se ha pintado! Y te abrigás y con zapatillas y una buena cartera estás divina. Divina. Y ya va pasando la tarde y decís, bajó la temperatura. ¡Ay, qué frío! Pero sí, él me gusta. Él me gusta. ¿Quién? Un chico. No, me gusta una chica, ¿no? Y en este caso decís, unas buenas texanas, un super short. Y fíjate ese super tapado tejido atrás, las dos panteras divinas que tiene. Marian Basta, si te tiene que gustar un chico que te guste. ¡Qué obvio! Y me parece que esto es sentador para cualquier edad. Me parece que todas las mujeres se identifican con este tipo de tejidos, están abrigadas y lo puedes usar en cualquier momento del día. Y esta última opción, que este es el más viralizado, porque este ya lo vamos a ver en algún momento. Lo tuvo Paula Chávez, lo tuvo Vero Lozano, lo tuvo Zaira, lo tuvo todo el mundo. Y en este caso, con unas leggings, con unas texanas, una básica. Y ya está entrando la tarde y fíjate que tiene como unos hiladitos en lurex. Y sigo abrigada, y sigo tejido, y sigo con ese largo que me queda sentador y maravilloso. Tres tips de cómo abrigarte en este comienzo de invierno en la Jabuela de la Mota. Pero qué bien. Y acá tenemos a las tres chicas. Muy bien, buenas las chicas. ¡Muchísimas gracias! Ahí a la escalera la formamos. Ahí con el diseñador. Y acá yo me voy a hacer a Agustina Sáquer por un rato. Mirá, no se vayan. Mirá. ¡Ay, pará que me corro! ¡Pará, pará! ¡Ay, déjame agradecer a la COS que me vistió entero hoy! Es muy canchero el pantalón. Es muy canchero el pantalón. Gracias, chicas hermosas. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias. Bueno, así. ¡Qué rico que estás! ¡Ay, acá! ¡Ay, me dolió! ¡Me dolió! ¡Me dolió! Distancia social. Nos hemos encontrado con Moria Kazán. Ah, mirá. Tranqui, Moria. Moria estaba en el canal, nos la cruzamos muy amablemente, aceptó hablar con nosotros y nos llamó la atención que nos encontramos con una Moria muy despojada, así como recién salida de la clase. Se va a casar, está contenta. Sí, obviamente está contenta, está enamorada. Moria y San Martín está haciendo doble obra, está en el Tabariz y en el San Martín. ¿En serio? Están haciendo Julio César, creo. ¡Ah, mirá! ¡Cómo va! ¡Cómo va!